Amistad 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 Hermosa palabra Que por desgracia es usada en la actualidad Por gente que no respeta el derecho ajeno Y engañan constantemente a la humanidad Tratando de que los crean buenos amigos Y mientras hacen crecer tu necesidad Hay quien dice ser amigo sabiendo que no es verdad Y si tu le das la espalda te están clavando el puñal de la traición Amigo no lo es cualquiera sino aquel que no te quiera perjudicar El ejemplo está en los yanquis que predican la amistad Y a los pueblos más pequeños solo quieren explotar vaya a un amigo Amigo no lo es cualquiera sino aquel que no te quiera perjudicar Un imperio tan corrupto que abriga tanta maldad No puede engañar a nadie amparado en la amistad Si señor Amigo no lo es cualquiera sino aquel que no te quiera perjudicar Amigo no lo es cualquiera sino aquel que no te quiera perjudicar Amigo no lo es cualquiera sino aquel que no te quiera perjudicar Amigo no lo es cualquiera sino aquel que no te quiera perjudicar Y a la hora de cobrarte te sacan cien veces más que garro perro Amigo no lo es cualquiera sino aquel que no te quiera perjudicar Amigo no lo es cualquiera sino aquel que no te quiera perjudicar Cuando el yanqui a la Argentina su amistad le demostró Amigo no lo es cualquiera sino aquel que no te quiera perjudicar Amigo no lo es cualquiera sino aquel que no te quiera perjudicar Amigo no lo es cualquiera sino aquel que no te quiera perjudicar Amigo no lo es cualquiera sino aquel que no te quiera perjudicar Amigo no lo es cualquiera sino aquel que no te quiera perjudicar Gracias por ver el video